¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Venga, posa! Perdón, le vas a hacer daño, ¿no te estás dando cuenta? Para hacer mole no para hacer daño a la yegua. Esto está mal, tío. ¿No ves que le estás haciendo daño en la boca? Esto está mal, tío. ¿Estás haciendo nada? ¿Y te llaman el perro de caballo? No, ya no. Ah, no, no, no sabes. ¡Vámonos! 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 Gracias.